¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sansuk. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de recolecta caravanas o RVs en una zona original de Fortnite. Así que vamos con el video. Bueno amigos, este desafío suena bastante raro realmente. No te da una pista de qué es lo que hay que hacer realmente. Pero para eso estamos nosotros aquí. Vamos a tener que venir a la media afligida a esta zona. Ahorita se las pongo en el mapa y tener que destruir de estas caravanas. Venimos, la rompemos y ya está. Recolecta autobuses y caravanas en ubicaciones originales de Fortnite. Como ven, es en esta zona. Venimos, simplemente lo rompemos y con eso ya tendremos nuestro desafío. Bastante sencillo amigos. Bueno, espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, pueden compartirlo con sus amigos. No olviden dejar su buen like. Me ayudaría mucho a utilizar el código SOSOQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.